Bueno, muchas actividades importantes durante el recién pasado fin de semana, tanto eventos importantes internacionales como locales. Aquí en el país un acto político trascendente fue la clausura del décimo congreso Reinaldo Pérez del Partido de la Liberación Dominicana, donde se presentaron los nuevos miembros de su comité político, su comité central. Se pasó revista a lo que fueron los 140 días de trabajo de ese evento, que no por corto no dejó de tener buenos frutos como son caras nuevas que se han presentado allí. Durante esa actividad hablaron en ese acto de clausura tanto el presidente Danilo Medina como el electo secretario general, que es Johnny Pujol. Así es. Bueno, Johnny Pujol habló de que él mismo tiene un plan para unificar el partido, para que ahora el partido sea leal, todos sus miembros, para que la transparencia se ponga de manifiesto en todos los procesos para ser un partido integral. En ese mismo sentido también se expresó el presidente Danilo Medina, pero de manera muy particular él dijo que hay que sacar, es hora de sacar, ha llegado el momento de poner fin al caos del PRM. Vamos a ver las declaraciones. Vamos a verlas. De poner fin al caos en el que el PRM ha asumido el país. Ya no hablemos de que le tengan amor al pueblo, no le tienen ni siquiera respeto al pueblo. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa y presentar un verdadero proyecto de país para recuperar el rumbo correcto, para devolverle la esperanza a los padres y madres que temen por el futuro de sus hijos y a los jóvenes que siguen esperando una oportunidad. Para todos ellos, para todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad que necesitan y merecen volver a crecer, aquí está el Partido de la Liberación Dominicana para darles respuestas. Ahora más que nunca el país necesita un proyecto de futuro que vuelva a poner la República Dominicana en la senda del desarrollo inclusivo y es el PLD quien está preparado para liderar ese proyecto. Nuestro objetivo es claro. Construir un país donde cada dominicano tenga acceso a oportunidades reales de progreso. Donde la igualdad y la justicia social sean una realidad palpable. ¿Y qué proponemos para los próximos años? Uno, reducción de las desigualdades. Nos comprometemos a implementar políticas económicas y sociales que reduzcan las brechas existentes entre los sectores más vulnerables y los más privilegiados. Sabemos que una verdadera democracia no puede florecer con igual... solo puede florecer con igualdad y lucharemos por ella como lo hicimos siempre. Dos, sobre los servicios públicos. Lamentablemente vamos a tener que trabajar para que muchas de las cosas vuelvan al mismo punto en que las dejamos porque han retrocedido notablemente. Lamentamos... 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 Volveremos a encarrilar la gestión de servicios básicos... Ahí don Freddy mencionó el problema que ha habido con el 911, con el pasaporte, con la energía eléctrica, con la educación, con la salud, con el transporte. Además de que ha habido, digamos, una debilidad en lo que era antes el crecimiento económico que ha bajado su potencial y todos los errores que de una u otra manera... Sí, un discurso muy crítico al gobierno del partido revolucionario moderno y además se compadece con la línea de una oposición firme. Bueno, ellos dijeron, don Freddy, Pujol, el nuevo secretario general, dijo que Danilo Medina a partir de enero iba a hacer oposición porque ciertamente el propio Danilo Medina reconoció que en los pasados cuatro años había hecho una oposición light, suave. Suave y evidentemente uno espera que en este proceso, ahora en este nuevo cuatro años, si ellos quieren tener alguna oportunidad de mejorar los números píclicos que sacaron en este pasado proceso, evidentemente tienen que hacer oposición. Así es. Pero déjeme decir algo que me preocupa. ¿Qué le preocupa? Mire, usted sabe que este gobierno llegó al poder básicamente con el discurso de combate la corrupción. El cambio. El cambio, combate la corrupción, la transparencia, la ética, etcétera, etcétera. Mire lo que dice un senador del PRM, Alexis Victoria Yeh, mire lo que salió en proceso hoy. Hay muchos funcionarios traviesos que se han vuelto locos, que van a caer presos y yo no iré a verlos a Najayo, advierte el senador Victoria Yeh. Si él está diciendo eso, él, que ha sido un defensor radical del gobierno de Luis Abinader, hablando precisamente de transparencia, es porque ya está enterado de que hay muchos funcionarios que están haciendo de la suya. Esa es una apreciación suya. Una apreciación de él. Mire, mundo, ayer se celebraron las elecciones nacionales en segunda vuelta en Uruguay. Un país que es un modelo de ejecutoria democrática en toda la región y un modelo económico también interesantísimo. Bueno, pues, en esta segunda vuelta ganó el candidato de la alianza de la izquierda, que se llama Yamandú Orsi, de origen indígena. Y un hombre con muy buena formación, que recata el poder para la izquierda, que durante 15 años estuvo gobernando Uruguay y perdió las elecciones del 19, del 2019. Tenía cuatro años fuera del poder y justamente ahora vuelve esa alianza. Esa corriente. Esa alianza de izquierda con un hombre moderado que tiene también un discurso bien moderado porque, tal como le dije, Uruguay es un país modelo, tanto en su corriente política, sea de derecha o de izquierda, es un país moderado con una economía muy fuerte. Yo quiero que, digamos... Solo decirle, don Freddy, rápidamente, Uruguay es el país con el índice de desarrollo humano más elevado de América Latina. Sí, 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 es un país modelo. Y una economía organizada. Paradigma de América Latina. Sí, yo quiero que oigamos las declaraciones del presidente Yamandú Orcia en su discurso anoche, después que el colegio electoral dio el veredicto de que había ganado con un 59% de los votos. Bastante amplio. Sí. Sí. Esta noche, sin duda, es de muchísimos, muchísimos agradecimientos. Muchísimos agradecimientos a todos y todas que han hecho de esta campaña una campaña ejemplar en la que logramos lo que logramos, logramos nada menos que el triunfo. Esta música, la música del perfecto de su árbol. Bueno, justamente, tal como decía el compañero Mundo, Uruguay es un ejemplo de estabilidad. Y creo que la quinta o la sexta economía de la región. Es una economía pequeña porque es un país de apenas tres millones y pico de habitantes, pero tiene un índice de desarrollo humano. El per cápita más elevado que hay de la región de América Latina es el de Uruguay. No quiere decir que sea el PIB más grande, sino el per cápita. O sea, cuando usted divide la cantidad de habitantes entre su PIB es el más elevado, pero además, reitero, el de mayor índice de desarrollo humano. Eso quiere decir que es el país que más bienestar le da a sus ciudadanos. Mayor nivel de seguridad social, buen salario, buena educación. El sector empresarial tiene implementado la tecnología. O sea, un país donde la innovación y la tecnología de punta están a la vanguardia. Y eso le permite mantener ese ritmo acelerado de mejoría de la calidad de vida de su ciudadano. Mire, mundo, hoy lunes no hubo clase en el municipio de Quiqueya. ¿Y por qué? Hay un profesor que está detenido, acusado de haber violado a una menor de 13 años. Ah, sí, sí. Se llama Fernando Altagracia Peña. Y salió la ADP a defenderlo. No relajes. Y salió la comunidad a defenderlo. Lo llevaron a cantar la medida de cohesión. Y hubo que suspenderla porque fue tanta gente a pedir que lo libertaran. Bueno, entonces... Que eso uno no entiende esta sociedad. Entonces, bueno, entonces si usted ve que es un profesor y que la comunidad lo está protegiendo y que también la ADP lo está protegiendo, porque fíjese con el caso anterior de los dos profesores que violaron a la niña de 13 años, la comunidad lo está sancionando. Lo mismo hizo el colegio de profesores y lo mismo hizo el Ministerio de Educación. Entonces, podría ser... No, pero ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, por eso yo lo que me pregunto no lo sé. No, no, porque hay otro caso. Recuérdese de Enigüey, un profesor que no solamente violó una menor, sino que murió ella, desangrada. Sí, yo sé. Entonces, ¿a ese salieron a defenderlo también? Le cantan 20 años. Ok. Bueno, habría que ver a qué se debe que la sociedad está protegiendo a este profesor las autoridades que investiguen a ver qué fue lo que pasó. Sí. Pero a mí me llama la atención, porque fíjese que en ninguno de los dos casos que usted acaba de mencionar, la ADP, luego de hacer sus investigaciones, ha apoyado a esos profesores. Sin embargo, ahora lo está haciendo. Por eso yo diría... El solo hecho de mencionarlo ya es para que dañe una sanción. Nada más que lo mencione. Usted, don Fred, hay veces que hay gente que... No, hombre, no. Hay gente que son capaces de hacerle una maldad a cualquiera. Yo no lo estoy defendiendo porque yo no conozco el caso. Yo sí me llama la atención la actitud de la sociedad, de la comunidad que lo está defendiendo. Mire, con el permiso suyo, vamos a hacer la pausa. Hagámosla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!